Querida Sofía, cómo quisiera encontrar algo más que hacer, además de extrañarte, pero no puedo. El equipo me ha respondido. Aquí nos cuidamos todos. Y quiero que sepas que aunque haya caído, siempre querré lo mejor para ti. Y si hubiera algún milagro y vuelvo algún día, espero que aún me aceptes. Te ama, Billy. Cómo es que justo aquel que más quiere vivir, que merece vivir más, muere, y aquellos que merecen morir siguen viviendo. ¿Cuál es el mensaje que queda? ¿Cuál es el plan? Seguirlo, ubicarlo y matarlo.